de las filas del Real Madrid. ¿Cómo estás Alfredo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pepe, buenas noches, buenas noches a nuestro auditorio. Bueno, pues el tiempo alcanza a todos, hasta Sergio Ramos, treinta y cinco años de edad, sin embargo, esta que era la temporada en donde él pensaba mostrar que todavía tenía mucha fuerza, resulta que es la temporada en que se ha lesionado. Cinco ligas, dos copas de rey, cuatro supercopas, cuatro mundiales, la Champions, y habría que recordar también aquel golazo contra el Atlético de Madrid en el minuto noventa y dos, noventa y tres, el alargue, y bueno, pues lo demás es historia, la primera Champions de esta generación, muy ligado a Zinedine Zidane también. El tema ¿Por qué sale? Bueno, pues finalmente el club no le quiso ofrecer un contrato multianual, además le pedía que se recortara el sueldo, como si lo hizo Luka Modica hace cuatro días, pero él señaló, no oficialmente, que él sabía que ese dinero que le querían recortar era para comprar a un figurón, y habló de Mbappé, pero no oficialmente. ¿A dónde iría Sergio Ramos? Habría que recordar cómo se fue Iker Casillas, Pepe. Iker se fue por aquellos desencuentros con José Muriño, cuando todavía tenía pues mucho gas y mucho talento, como quizá lo tiene ahora Sergio Ramos, y se fue al Porto, y después vino aquel infarto, su semifarto, y bueno, Iker Casillas. El otro que se va es Marcelo, y el que ya se fue, bueno, Cristiano Ronaldo, de aquel equipazo, ¿no? Será otro Madrid. Se habla del Sevilla, de Lopetegui, este técnico, que te acuerdas, que llegó a la selección española, y luego se filtró que era el técnico del Real Madrid, y tuvo que renunciar en el Mundial de Rusia, y todo aquello, se habla probablemente del Manchester de United, y por ahí ya sabes los rumores, ¿no? Si Sinedine Zidane toma algún equipo de estos grandes, se lo podría llevar. Te aseguro, Pepe, que nadie da paso sin Guarache, ¿eh? Ni siquiera Sergio Ramos, ya tiene algo por ahí. Eso cuanto a Sergio Ramos, claro, tristeza entre los aficionados al equipo merengue, pero rápidamente, Eurocopa, ¿qué te deja el día de hoy? Hubo tres partidos. Me deja que Italia viene, pues, viene arrasando. Italia, ¿te acuerdas que no fue al Mundial del dos mil dieciocho? Y después de esto, una reconversión, una renovación, Italia lleva veintiocho, veintinueve partidos sin perder. Lo del día de hoy, hay que recordar que lo del día de hoy a Suiza, pues, una goleada, y ya tenía otra, entonces el equipo de Italia ya está adentro en la siguiente ronda. Sorprende también país de Gales, con Gareth Bale, y jugar a la décima parte de lo que hace Gareth Bale con la selección de Gales, seguro que el Real Madrid se lo queda. Falla un penalti, pero aún así empuja, y este es un gran resultado el del país de Gales. Rusia le ganó en San Petersburgo a Finlandia, fíjate que la la frontera es muy cercana, y pues ese estadio soberbio, había bastantes aficionados finlandeses, con uno a cero el equipo de Rusia. Pepe, lo que hay que esperar es el Dinamarca Bélgica del día de mañana, Países Bajos, Austria, y me quedo, por supuesto, ve apartando por favor el sillón, Pepe, Portugal, Alemania, el sábado, fíjate desde cuando te lo dije. Portugal, va a estar buenísimo ese partido, y como va a estar muy bien el equipo alpin de la Fórmula 1, pues está apostando y fuerte por Esteban Ocon, y lo contrata por cuatro temporadas, a ver, corrígeme, son cuatro o tres temporadas, hasta dos mil veinticuatro. Sí, tres más, pero lo renueva así, hay que recordar quién es Esteban Ocon, ¿eh? Es aquel que tuvo la gran rivalidad en Force India con Checo Pérez, ¿te acuerdas? Encontró. Sí, claro, claro. Sí, desencuentros, como son los pilotos de Fórmula 1, es el que bajaron cuando trajeron a Lance Stroll, el hijo del que ahora es el dueño, y estuvo un año prácticamente sabático, ahí lo tomó el equipo Mercedes, y probablemente Mercedes lo quería llamar para una carambola en hacia mediados o finales de temporada, cuando yo Russell todo apunta, me iría al lugar de Baccaribotas y las cosas van así, y se adelantó el equipo Renault, y tiene un gran maestro, un gran maestro que es Fernando Alonso, tiene apenas veinticuatro años que fue, es un gran, gran piloto de esta nueva generación impresionante. Pues enhorabuena pues por la información, vaya que se va a poner bueno, ya sabiendo esto de la recontra, bueno, la la prolongación de contrato de Esteban Ocon, a mí lo personal me cae muy bien, es un trato muy joven, muy talentoso, y sí, efectivamente, fue un gran rival de Checo Pérez, cuando estaban en el equipo, del equipo Racing Point. Bueno, te agradezco, te agradezco que estés muy bien, Alfredo, hasta mañana. Abrazo Pepe, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.